¡Claudi! ¡Claudi! Hombre, Tamara Falcó, Arracha el León. Tamara Falcó, ¿pero qué haces aquí? Bueno, pues nada, Claudio, una visita. Hola. Una visita pequeñita. Sí. Pus, pus. Bien, bueno, pues encantado. ¿Y a cuenta de qué? Porque aquí, claro, tratamos temas de actualidad y nos traes algún tema de actualidad. Bueno, pues sí, Claudio, no te lo puedo ocultar a ti. Estoy súper, súper atacada. O sea, estoy alteradísima de la muerte y, sobre todo, muy en pie de guerrita contra esta señora, la alcaldesa de Madrid. ¿A Manuela Carmena? Sí, exacto. Que ha estado aquí en Donostia. Sí, ¿por qué? Eso es. ¿Y por qué? Tener cuidado con ella, porque es que, de verdad, es muy peligrosa, o sea, es muy peligrosa. O sea, ahora mismo, ¿tú te puedes creer que en pleno adviento, a mes y medio de las navidades, y quiere cambiar los nacimientos de toda la vida, los quiere cambiar de sitio? A los belenes. Los nacimientos de los belenes, claro. Sí, ¿y qué te parece, Tamara? Me parece horroroso, o sea, me parece fatal. O sea... O sea, tú sabes, toda la vida llevan ahí puestos y ahora ella los quiere cambiar. O sea, ¿dónde está la tradición? Esta mujer, es que no tiene principios, ¿o qué? Vamos, que no te gusta lo que va a hacer. No, me parece horroroso. ¿Y has pensado en hacer algo? Un horror. Bueno, he pensado en de todo, ¿sabes? O sea, para empezar, venir aquí, ¿no?, a hacerle altavoz. Y es que, o sea, me explico ahora muchas cosas. O sea, ahora me explico cómo, no me parece que mi mami, por ejemplo, se separase de un señor que le dedicaba una canción a esta señora, ¿no?, a Carmena. ¿Una canción? Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Claro, o sea, me parece horroroso. Pero yo estoy pensando, Tamara, que cuando se hizo esta canción, tú ni habías nacido. Ya, a ver, yo no, pero tú sí. O sea, por eso te pregunto a ti. Bueno, yo recién nacido, ¿eh? Ya, pero bueno, tú tienes algún cumpleaños más que yo, ya tienes, ¿no? Bueno, sí, hoy precisamente, sí. ¿Hoy? ¿Es hoy? Sí, no sé si me has traído regalo. Mira cómo se ríe madrazo, yo no sé por qué se ríe madrazo tanto. Mi presencia, ¿ves cómo madrazo sí que lo sabe apreciar? Bueno, de todas maneras, o sea, me parece fatal, no quiero ahora mismo ser friolera con este tema, ¿cómo se dice eso? Friolera. Eso, pues no quiero ser nada friolera con este tema. No sé lo que quiere decir friolera. Esto, cuando tienes friolidad, que haces como que... ¡Ah, frívola! ¡Ah, eso! ¡Fríbola! No pillaba friolera. Bueno, pues eso. Dime, Tamara. No, pues nada, que no quiero, o sea, quiero decir claramente que estoy contra esta señora, no a Carmena. O sea, los Belénes no se mueven de su sitio, no se pueden mover. ¿Y pero qué vas a hacer? Porque es la tradición, o sea, porque son súper cookies, o sea, están ahí puestos por algo y además son como muy decorativos. Entonces, si los movemos, la gente se despista ya, ¿no? Claro. ¿Has pensado algo, alguna movilización o algo? Yo, por supuesto, yo me voy a encadenar donde haga falta, sea a Prada o donde haga falta. Y sobre todo, yo lo que quiero desde aquí decir es que tampoco es una cosa de que no queramos nada y es el no por el no. O sea, yo creo que puede cambiar alguna figurita, por ejemplo, por figuras de Gucci o puede poner unas figuras del Belén que sean de Hello Kitty para que sean más cookies. Pero claro, o sea, cambiar de sitio... Oye, Tamara. Dime. Ha estado en Donosti, no sé si has visto el vídeo de antes. Ah, sí. Es que hay una persona que se revela un poco ante lo que dice y dice que le va a escupir. Tú le escupir a Carmena, no. Ay, pero es que a escupir, no, porque es que a escupir me parece como de pobres, ¿no? O sea, eso de... Ay, escupir, por favor. No, escupir no, ¿sabes? Yo no sé de escupir, pero qué sé yo, igual esta mujer se está ganando una jornada sin el cargador del iPhone, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso para ti te parece lo peor, ¿no? Lo del cargador del iPhone, digo. Claro, o sea, un escarmientazo, ¿sabes? Que sepa lo que es bueno, ¿no? O sea, hay límites para todo. Carmena, hay límites para todo. O sea, Belén es movidos, no. Ya. Bueno, oye, te invito que vamos a hablar enseguida de lo que va a subir... Ah, no, vamos a hablar de hurtos. ¿De qué? De hurtos. ¿De hurtos? Sí, de catalizadores, de coches. Tú, además, con los coches tienes una experiencia que te pegaste una torta una vez. Bueno, fue un pum. O sea, me... Fue... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues un pum, así, que en vez de frenar, aceleré y me metí... ¿Y estabas asegurada? Pues seguramente. Seguramente. Claro, porque yo creo que el de mami me cubre. Ah, ¿sí? Ah, ¿el seguro de mami? Eso me dijeron. O sea, ¿tú no pagas el seguro? Bueno, sabes, yo tengo muchas cositas en las que fijarme. Tengo ahora mismo, también me gusta rezar mis cosas. Entonces, claro, no estoy yo para papeleos estos. Pues, oye, dile a tu madre que a partir del 1 de enero suben los seguros de los automóviles. Gracias. Sí. Oye, Tamara, gracias por venir. Quédate. Gracias. Gracias.